Y si alguien que trabajó en el gobierno de nuestro amigo Luis Miguel Barbosa cometió un acto fuera de la ley, tiene que ser sancionado. Sea quien sea. Sea quien sea. No puede haber un impugnado. Cuando Dios nos ponga donde nos quiere poner, yo no voy a permitir. Porque va a haber una fiscalía especializada que esté monitoreando mes a mes los ingresos de mis colaboradores y los bienes que van adquiriendo por esos ingresos para que haya congreso. Y mes a mes voy a dar a conocer ese reporte, incluyendo el mío y el de mi familia. Así de transparente, así de contundente. Porque quien aspira a gobernar, aspira a servir por amor a Fuebla. No a saquear al Estado ni repartirse las obras de la Fuebla, pero que se caiga en la Fuebla.